Apareció papá, Don Tiburcio Caría, o sea Marito de Jesús Mariano, el hombre que anda suelto como un caballo chúcaro, buscando aquí y buscando allá. ¿Qué dice Mariano de Jesús Enrique? Siempre paseando aquí en el puerto de Telas. ¿Cómo ha estado mi Mariano? Bien, por la voluntad de Dios. ¿Cómo me lo trata la vida? Bien, bien. ¿Cómo le atacan esos espíritus arbólicos atarantados? No me tocan a mí. ¿El pajarito anda alborotado o no anda alborotado? No, allá ando, 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 canto, canto en la, canto, canto ambiente, para un ambiente nuevo. ¿Estraña o no extraña el sapo negro de María? No, porque ella, no porque ella, ella tiene quien querer. Ajá. Tiene quien querer. ¿Ya no extraña el zumo de la cosita como dice usted? No, ya no. Ya no, ya no extraña Sobre dos meses, güey, ya la dejé Ya no quiere volver con ella Mala vida le da a esa cabrona de la colocha Sí, porque no decía caso a lo que yo le obedecía ¿Verdad que no? Cuando lo iba bien así Ella no, simplemente no hablaba de la pobre mujer Pero no buscaba la casa Delante de usted, le hacía aquí, le hacía allá Sí, tenía valor tercero delante de mí Es cierto que Jesús de Enrique Mariano Jarias el Tiburcio, alias Tiburón La vendía con otros hombres Para que él pueda comer No, es un broma Es mentira eso, mi Mariano Eso no es verdad ¿Y por qué ella dice eso? Pues, pues, pues ella lo dice por tapar el ojo al macho Porque no, por tener proboscidad la comprimiento yo Pero no, eso no es verdad No es verdad La verdad de las cosas que Ella disponía Ella disponía su vida, no se la mandaba a ella Puedo ir a donde yo un broma Para que, para que Puedo demostrar que es verdad Ella, ella disponía su vida Para donde ella decía O para donde ella iba y iba yo ¿Qué tiene ese calzón de la chuchu? Y que Marito vuelve como loco No, ya no Después queda mala vida No, ya no Ya no Ya la dejé en paz Ya no No, ya la dejé pobrecita Hoy tiene un calzón bueno Que se llama linda Si uno no le puede servir a una hembra Es que dejala Que le sirve otro ¿Cuál es la diferencia entre linda y chuchuy? Una es morena La otra es chele ¿Qué más? Es morenita Colocha Y la otra es pelo liso y chele No se parece ¿Qué sintió cuando La linda le dio un beso Y le dijo que si Iban a andar? Bueno Sintí Sintí Otra vida nueva Otra vida nueva sentí ¿Le gustas a chamaca o no le gustas a chamaca? Este De volada ¿Le gustas a potranca? De volada ¿Y salatiel? Salatiel se lo quiere comer Nada que ver con salatiel Pues yo por salatiel no siento nada Como que fuera una persona de palo que miro ¿Cómo así? Es que es macho igual a mí Él se lo quiere comer Dije que usted está guapo Dije bigote Es bigote Me gusta Es bigote Me llama la atención Yo por eso le digo que ese bote Es bigote Pero no es vulva No tiene vulva ¿Y cómo va a ser ahí? Pues me lo tengo que apastar a salatiel Porque él es macho igual a mí ¿Es marimacho? Ajá ¿Y por qué a usted los hombres lo persiguen? Primero Salatiel no Primero Cristian Urbina los quiso besar ¿Cierto o mentira? Me quiso besar pero yo no me dejé ¿Y por qué? ¿Será que los quiso besar? ¿Será por molestar o será que en verdad le gusta? ¿Será que quiere que yo los use? A ver ¿Cómo marito? Ellos quieren que yo los use o a saber ¿Será que quiere que usted los travese ahí? Yo no los puedo usar ¿Por qué marito? Ni ellos a mí ¿Por qué marito? Porque somos varones los dos Es pecado El espíritu árbólico atarantado no puede actuar ahí El mal espíritu los antas del pico Los antas del mar del pico ¿A quién? ¿A ellos o a usted? No a ellos ¿Ah? Porque ellos son los que andan tocando a hombres ¿Y por qué esos hombres lo siguen a usted? ¿Por qué los hombres lo siguen a usted? Ah ¿Por qué a los hombres lo siguen a usted? Yo sé por qué era ¿Ah? ¿Quieren que ellos me lo vuelan? Yo no puedo hacer eso ¿No los puede volar? No Marito, pero salió una foto en las redes Que usted sale con un hombre besándolo Con un borracho Chineándolo Estaba gerado ¿Moto montaje eso? ¿Moto montaje? ¿Moto montaje? ¿Cómo es la cosa? Yo no chineo ningún polo Sí, salió una foto en las redes Ah Que usted sale abrazando y besando Aumentado chile Chilindrino creo que le dicen Un borracho Chilindrino ¿Qué pasó ahí? No lo chineo ¿Y lo ha besado? ¿Lo ha abrazado? No, tampoco No No Algo Alguien que algún muñeco A la imagen mía A la imagen A las enejances mías Lo hicieron Y para que quieran que yo era ¿Negamos todo eso, Marito? Algún muñeco hicieron ¿Negamos todo eso? ¿Qué mentira? Es que es verdad Yo no chineo chile No, no lo ha besado No lo ha besado ni lo ha chineado A usted le gustan las mujeres Nada que ver con las mentadas Con los mentados espíritus Arbólicos atalantados De marimachos No Yo no tengo tantos brazos En mi vida Nunca más en la vida He enamorado de un hombre Porque no me tiene lo mismo Que yo tengo ¿Por qué voy a buscar De lo mismo que como en mi casa? Estoy loco yo ¿Cómo, Marito? Porque voy a buscar De lo mismo que como en mi casa Si usted hace eso El tío Judas ¿Cuál es que es su tío? El tío El apóstol Lucas Me apunta El señor me cierra las puertas De los reyes de los cielos ¿Por qué, Marito? Porque No, que yo estoy salado El señor me castiga Yo no puedo andar usando a otro hombre Ni yo no puedo dejar de usar Para eso hay mujeres Que con la mujer Que el señor es mucho Para el hombre Y el hombre para la mujer Y si se mete esas cosas Porque Esa un caca Es un punto Yo no nacido para otro hombre No nacido para otro hombre ¿No nacido para otro hombre usted? Yo nací para las hembras Para las hembras Para las hembras Han nacido Ajá ¿Y cómo vamos a hacer así? ¿Cómo vamos a hacer así? ¿Usted los hombres lo sigue? ¿Los marimachos Usted los sigue? Pero como no les hago nada Por gusto No les hago nada ¿Será que le hicieron alguna brujería Para que lo sigan los marimachos? Usted, Marito Solamente que algún mafioso Me haría algún daño Para que me sigan los hombres a mí Está peligroso Deligroso A Cristian Urbina lo quiso abrazar y besar Sí ¿Usted cree que eso quería él o qué? Quería que lo usara ¿Por qué? Quizás Ya se convertió en gay quizás ¿Ya se convertió en qué? En gay ¿Es pluma gay? ¿Será que le has hecho gay quizás? Sí está, sí está Pluma, pluma gay Pluma, pluma gay Y es gay quizás ¿Y se lo hacía el que quería? ¿Será que quiere que yo me lo coma? Pero no Otro hombre no Está cabrón eso, Marito Hay que tener cuidado con eso, Marito Yo no lo he vuelto con otro varón Porque yo nací para la sembra Y no para los varones A mí me gustan las mujeres Diga, diga A mí me gustan las hembras Y gordas, y gordas Y cachetondas Pero 80% Faijudas y todo Faijudas y todo Sí Me gustan las hembras Me encantan ¿Los varones para qué? Entre Linda y María Chichuy ¿Cuál está más gorda? ¿Cuál cree que aguanta más su peso? María está más corta que la otra Está más corta María que la otra ¿Quién huele más rico? La otra es como una tableta de coco ¿Cómo has dicho? La chela es como tableta de coco Y la otra es como tableta de samunango La otra como redonda María como redonda ¿Cuál le gusta más? La colocha La pelo indio O la blanquita O la negra Para mí ninguna de las dos es fea Pero la verdad de las cosas es que Ya con una ya no quiero Solo con la otra ¿Ya cubuqué? No cubica ¿Cómo no? Con una ya cubuqué ¿Con quién ya cubuco? Yo quiero la chela La blanquita, la leche Por la chela quiero yo Esa es la que usted le llama Y le mueve el tapete No, y las dos No son feas las dos Pero yo voy por la chela Por la chela Por la chela Pero es capaz que esa chela Va a estar con esa chela La chela le acepta casaca a usted Vale, es esta gloria Es que este don don Juan Con ese sombrero Y con ese bigote Parece Vicente Fernández Marito Parece don Vicente Fernández ¿Dónde dejó el caballo, marito? A la orilla de la playa lo dejé A la orilla de la playa Mire Blanco como el club Olimpia, marito Qué bonita la camisita Está maciza la camisa Buen regalo le dio, marito Sí Una del mejor equipo de Honduras En Centroamérica ¿De qué equipo es? El mero Olimpia 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 Miren Blanquito y leche Ese sombrero, mariano Le luce Ese sombrero, mariano Está bonito Pobro ganadero ¿Dónde dejó el ganado, marito? Por allá quedó en los patreos ¿Qué? ¿Un patreo qué? No, es mariano de Jesús Enrique Yo no puedo entrar Tocando lo mismo que yo tengo Es locura Es locura Ah, pero los dos hombres Andan cerquita Que lo quieren fumigar A Cristian A Cristian Y a Salatiel Mándenle un mensaje Mándenle un mensaje A cada uno de ellos Pues para que se eduquen Y le dígale Que si no el apóstol Lucas Los va Un consejo a los dos Ajá Que no están pensando Ni un hombre Porque el apóstol Lucas Los va a notar Y el señor Los va a castigar Tienen que pensar En las mujeres Porque ellos son Ellos son Igual a los otros Son varones Mire, yo con Cristian Batallo, marito Usted sabe que yo soy buen amigo Yo lo puedo rebanar Y todo Pero con Cristian Tengo un problema Marito Estoy sofocado ¿Qué hago, marito? Mire, le presento A una novia Le presento Otra Le presenté A Alma Le la puse En bandeja De plata Creo que dicen En bandeja Que la chavada Quiere con él Y él se hace rogado Pero cuando está con Salatiel Se desenvuelve Él ahí Salatiel Se alegra Lo abraza Pero cuando le presento A una mujer No haya que decirle ¿Qué pasará ahí, marito? ¿Es que estoy fallando Yo como amigo Con Cristian Se la pone en la boca Y es lento? ¿Es lento como la tortuga? ¿Entonces qué? ¿Qué es? ¿Cómo? Dígale ¿Qué te pasa, madre? Cristian ¿Qué te está pasando, muñeco? Dígale ¿Qué te está pasando, Cristian? Entonces, ponete falda Entonces, Cristian ¿Cómo? Si no, no acaban de ponerte falda Solo le falta la falda A Cristian Está feo eso Porque si usted le pone La boca de una boca Y de la boca lo bota ¿Entonces qué? Ya le voy a enseñar un video Con alma Y no quiere hacer nada Más bien alma le dice Que le gusta Y él no quiere No han te ruego No han te rogando Es un maricón ¿Qué está pasando ahí? Que le gusta Que lo bose Se lo bombé ¿Será, marito? Sí, porque sin miedo ¿Y no tiene miedo Que Cristian Urbina se enoje Por lo que está diciendo usted? No, pues es que Usted mismo me está contando Que le da muchas oportunidades en ayudarle, les consigo allá y no hay lo que hacer, entonces que me ponga falta, le voy a tener que presentar la muñeca eléctrica, tal vez ahí sí, aquel día dijo que eso no dijo, pero ya con estas pasadas que me está haciendo no hay lo que hacer ya, cántale la canción, fiesta, fiesta, pluma pluma gay, pluma pluma gay, entonces consígarle un macho, consígarle un macho que se lo huele entonces, como, marito, y porque está hablando, es que el problema es que yo lo veo muy pegado a usted, consígarle un macho que se haga novio, un marimacho, novio de un varón, se le huele a las mujeres, pero a mí no me echen la culpa porque ahí es lo necesario, le presenté a Alma, Alma quiere con él, Alma está dispuesta a todo con él, pero yo no lo veo decidido, usted no tiene culpas de esas cosas, la culpa, la culpa la tiene, nadie tiene la culpa, lo único que ya le abrieron las hormonas que, no entiendo, porque mire que yo a usted le presenté a Linda y usted cubico, cubico con ella, pues sí, claro, de una, es que el hombre que es hombre es hombre, es hombre, es gay, es gay, es gay, realmente que sea gay, usted cuando va grave con estos dos tengas cuidado, porque todos muchos le abrajan a usted, usted dice que, usted dice que ya hizo todo lo posible, entonces, entonces, que no le buscan matices al gato, no le gusta a las mujeres, será, no diciendo malas palabras, no ofendiéndolo, no le gustan las mujeres, la verdad, las mujeres no le gustan, no, no le gustan las mujeres, no, yo le voy a presentar a la muñeca eléctrica, a ver, también a la muñeca eléctrica le gusta, y ahí cubica, el varón que le gusta, le gusta a las mujeres, no es así, verdad que no, no, acciona, porque acciona, acciona que le gustan las mujeres, hablando de varios temas, Linda, Colocha, Cristian y Zaratiel, un solo enredo con estas personas, no me redijo con la gente, no se sabe de qué lado masticar la iguana, mándenme un saludo a todos los espíritus albólicos atarantados que nos están viendo, a todos los que el espíritu atarantado y el apóstol Lucas, los va a castellar, si no es por también, saludemelo. Yo le mando los saludos a todos aquellos, al que los tienta el mal espíritu, que se perciben, que se acuerden de Dios, y que no ande pensando tonteras en otro hombre. Ajá, y ¿qué es usted, masculino o femenino? Ahorita soy masculino porque soy soltero. Ajá, soltero, ¿cuando está casado es qué? Yo soy masculino y femenino, las dos cosas tengo. Ajá, ¡nos vamos!